La banda que se te deja ver Con los bombos y la bandera Yo no entro la bella nena de canto porro La negra que no por la bosta Quiero ser campeón La banda que se te deja ver Con los bombos y la bandera Yo no entro la bella nena de canto porro La negra que no por la bosta Quiero ser campeón Yo no entro la bella nena de canto porro La banda que se te deja ver Quiero ser campeón No entro la bella nena de canto porro La banda que se te deja ver Con los bombos y la bandera Con los bombos y la bandera La banda que se te deja ver La banda que se te deja ver La banda que se te deja ver